Uy, espérense, 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 que estoy por la lipo, yo no puedo creer que esto me apague, porque lo voy a muertar. Ay, Jenny, pero qué linda has quedado, mi amor, qué feliz estoy por ti. Ay, mija, no te imaginas, con lo feliz que estoy yo también. ¿Y qué haces por aquí? Me ha alegrado muchísimo encontrarte. Nada, que estoy esperando a mi tía Lina, que me dijo que venía a buscarme, para enseñarme a dónde estoy ahora, yo no sé. Ay, sí, ahora tienes que lucir ese pole, mi amor. Este niño de estará, Dios mío. Dejase hasta aquí. Por ahí viene. ¡Mírala ahí! Ay, niña, pero esta niña es más muerte de hambre. Siempre atrás de la chaucha, déjame ver, déjame entrar yo, porque yo sí vengo ya con el estómago pegado a las piladas. Oye, vieja, oye, me llevo dos solos, mi niña, me tienes jalando nada. Mi amor, qué alegría verte. Gracias, mi amor. ¿Cómo ustedes están? De lo más bien. Oye, llevo dos solos yo. No, tarde dejaste tú, yo tenía que ir a esperar aquí. Mi amor, tuve que coger la guagua, fíjame, me cartelearon un pan y todo, que tenía aquí un bocadito que tenía para ahorita, así que pídeme algo y que estoy rajada. Mija, como que pídeme algo, si estamos esperando por ti para que pague. ¿Cómo yo? ¿Para pagar? Ah, bueno. No sé, pregúntame si pueden hacer, si aceptan full time, porque tengo la tarjeta de la de André. Lina, tranquila, yo me encanta. Ay, gracias, mi hermana. Vayan, vayan ustedes y cuéntenme después cómo les fue en ese nuevo vestuario de Jenny. Dale, vamos. Vamos a mostrar la ropa. Dale, niña, camina, que yo tengo una tierrita, vamos. Ernesto me dejó algo. Tú la ves ahí, ella siempre me ha tenido tremenda envidia a mí, porque yo siempre he tenido mejor cuerpo que ella. Mira, qué mejor cuerpo que ella es. Que sí, de verdad. Y zorra, qué cantidad como vacilar Ernesto. Vamos, no te creas que tengo galletón nuevo. Que si me siento feliz, súper feliz me siento. Imagínate, ahora ir a la playa, ponerme un bikini, que hasta me ve aquí. Pasa, mira. Aquí es donde yo me compro la ropa. Esta tienda es súper exclusiva. No le puedes dar el clave a todo el mundo, que después vienen todas las pirujas de Miami a comprar aquí. Y aquí compramos una mala espina. Mira para esto. Esto es maniquín. Esto es maniquín. No, este maniquín lo hicieron por el cuerpo mío, el molde mío. Mira esto. Mira, tú tienes que comprarte algo así. No me perdono, pero aquí yo no veo ningún molde como tú. Mira, esta niña se parece a ti, qué bonita. Entonces te puedes tirar esto así, algo bien escotadito aquí. Así, así. Tienes que ponértelo así. Deja que tú veas que lo voy a tirar yo. Tú crees que mi marido me deje ponerme a todo eso. Pero claro, niña, ven para acá. Andy dice que me voy a poner pullover, porque no voy a dejar que yo enseñe los senos en ningún momento. Y que no me puedo comprar blusas escotadas. No, eso no. Y que nada, porque él no quiere que me miren. Él quiere que me sigan mirando a los ojos. No quiere que me miren ahora a los senos. Tú se imagina ahora que me vayan a saludar y me digan, hola, cómo tú estás, no sé qué cosa, en vez de mirarme a los ojos. Pero nada, estoy súper feliz. Ay, ya. Ya estoy cansada. Vamos a llamar a la amiga aquella, la que me dice de verdad lo que me queda bien. Oye, mi Nancy. Mira la cabillera, no te hagas la dura. Dime mi vida en qué te puedo ayudar, pero yo me enamoré Nancy. Ay, yo le digo Nancy a todas las amiguitas mías. Ven acá, mi niña. No hace falta algo para esta niña y para mí, que está, mira, acabadita de hacerse. Qué bonito, pero yo te guardé para ti lo último. Yo sé que tú siempre... Para que tú veas eso. No, olvídese eso. Esa es la mía. Mira esto. ¡Ay! ¿Tú sabes cómo te va a quedar? No, no, olvídete eso, que me queda pintada, a ver. Esto es lo mío. Mírate eso. Mira para esto, para flores. Ay, mi madre, parezco una postal de la madre, pero no vamos a tirar igual. No, se te va a quedar divino. Y para ella, mira el vestidito este. Ay, niña, pero... Le quedaron bellos. Ay, pero estás en la escuela casi, mamá. ¿Tu marido te vas a salir con eso? Ah, bueno. Bueno, si no me deja ya él, me voy yo. Ah, bueno. Vamos a probarnos, vamos a probarnos, vamos a probarnos. Y lo mejor que me pasó a mí fue ir a Michael Smith y Sawyer. ¡Mi hermana! Dime. Mira, esto no me quedó, mi amor. Esta es mi línea. Ahora sí, vamos a darle. ¿Viste qué lindo está esto aquí? Me encantó, la verdad. Ahí yo vengo a despejarme. Aquí es donde yo conocí a Ernesto. Este lugar me encanta. Óyeme, ahora sí tenemos para enseñar. Porque realmente, mi amor, tú tienes que enseñarle al mundo todo esto. Tú siempre fuiste una muchachita que siempre le dio el pecho a la situación. Ahora tienes más pecho. Lo que hace falta es que venga situaciones. Ay, Lina, la verdad es que yo te estoy muy agradecida. Y principalmente a Michael Smith. Cambió la vida, la verdad, completamente. Entonces, a partir de ahora, mi amor, pero suelta carretera a gozarla. Claro que sí. Mira. ¿Qué? Tú sabes que yo soñé el otro día que me estaba como que recuperando de otra cirugía. Ay, yo te veo a ti de nuevo, hacerte un trance, hacerte una cosita. Me prometo que te la voy a unas pompis. Ja, ja. Ya te veo de nuevo en My Cosmetics, mi amor. Ahí se le va a dar algo a Andy. Así mismo. Vamos a caminarla. A caminarla. Vamos. Tú me ves ahora sí, pero estos vestidos yo no los podía usar. Mi historia no era esta. Yo confío en My Cosmetics OJ.